¡Qué emoción! Soy el director de la escuela Roberto Pisco Pobalazza. Me honro mucho su presencia. Vamos felices de tenerlo. ¡Buenos días, señor presidente! ¡Buenos días a nuestros pueblos de Quircas! ¿Están contentos? ¡Sí! ¿Y van a aprender mucho? ¡Sí! ¿Y ustedes viven aquí en Quircas? ¡Sí! ¿Alguien le quiere enseñar al presidente sus libros? ¡Sí! A ver... ¿Y aquí cuántos hay? ¡Cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Vamos a contar. ¿Cómo vamos a saber sumar y leer? ¡Qué bonitos libros! Aquí están los gatos, 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 gatos. ¡Eso! ¡Sonrida, sonrida, sonrida! ¡¿Quién te quiere? ¡Nosrida, sonrida! ¡A ver! ¡Caballeros! ¡Seguimos! ¡Eso es el estafón! ¡Ay, no más, por favor! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Alvados! ¡Lavados! ¡Alimentación saludable! ¡Loncheras saludables! ¡No, no! Choclito, huevito, zumo, harina. Zumbadarina, botifalda. Sírvase, señor presidente. Este desayuno es lo que comen todos los días los niños, de esta misma manera. Le dan un besito, pues. Le dan un beso. Qué lindo, una llamita. Uno, dos, tres. ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo está? Muy bien. Este es un saludo de amistad. Bueno, aquí vamos a hacer una breve clase de geografía. Veo que ustedes tienen sus atlas. La geografía es muy importante porque nos dice a dónde estamos y a dónde vamos. Entonces, aquí estamos en el departamento, la región Junín. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Y a dónde queda Huancayo en Junín. Más o menos aquí. Esto. Y al sur de Estados Unidos, ahí están los tipos que tienen unos sombreros grandazos. ¡México! Ahí está. Y, a ver, ¿cómo decimos en Quechua? A mí me gusta la buena comida. ¿Qué se produce en Junín? Maíz, papa y cereales. Maíz, papa, lana. Y cereales. Cereales. Y en la parte baja hay azúcar. Aquí se produce todo. Frutas, café, cacao. El Junín y la parte de la selva central es el principal productor de café orgánico del mundo. ¿Ustedes sabían eso? Café orgánico quiere decir que no tiene productos químicos. El Caio Junín se siente feliz, contento de tener a nuestras autoridades, saludando a nuestros niños en este día tan importante para la educación. Y nosotros somos los soldados para llevar adelante la educación y mejorar los aprendizajes que tanto se quiere, sobre todo en estas zonas alejadas de nuestro país. Felicitaciones a todos. Sigan enseñando bien y sobre todo aprendiendo bien. Y van a tener mucho éxito en la vida. ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Ahí está el vestido! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Mira qué bien! ¡Qué bien! Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!